En el ahorro para el retiro, hechos que dan seguridad. Más de 40 mil empresas eligieron a Bancomer para depositar el SAR de sus más de 5 millones de trabajadores por la seguridad y los servicios que les ofrecen. Hechos que demuestran. Grandes empresas dejan atrás a otros bancos para poner en manos del líder el manejo de las cuentas SAR de sus trabajadores, pues Bancomer les brinda a cada uno de ellos la experiencia y tranquilidad que requieren. Por eso, en el ahorro para el retiro, Bancomer. ¡Gracias!